Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero Mercurio Retrógrado no jugó una broma. Les quiero comentar que esta noche nos acompaña desde México mi gran amiga, la querida Ruth Cerezo, que ya la encontré aquí. Ahí vamos a pedirle que pueda abrir su micrófono para este pulso. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Muñoz y esto es Pulso 1111. Gracias por estar aquí, gracias por compartir su tiempo, su espacio y le damos la bienvenida a Ruth Cerezo desde México. Hola, Ruth. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por estar esta noche aquí en este espacio. Aquí tanta gente te quiere muchísimo de todas partes del planeta, de Colombia, de Chile, de Argentina. Así que, bienvenidísima. No, bueno, es que aquí en Pulso soy más apapachada que en mi casa, entonces por eso me gusta más estar en Pulso que en mi casa. No, no es cierto, está aquí mi hija. De hecho, está viendo la transmisión. Hola, Tania. No, me encanta, ya saben, me encanta estar en Pulso y, bueno, platicando con José, ¿no? Había que hacer un Pulso que fuera realmente motivador. Realmente elevante, realmente contundente. Eso, sí. Muy serio, ¿eh? Es necesario, en estos tiempos que están transcurriendo en el planeta, está todo muy serio, está todo muy dramático y con, no sé si justa medida, pero ha estado muy, muy complejo. Y justamente hoy día con Ruth conversábamos sobre la importancia del humor, de la risa, del poder que tiene una sonrisa y ha estado tan vetada hace ya tanto tiempo que no se ven las sonrisas por la calle. Exacto. Y yo quiero, yo quiero iniciar con una frase que me encontré de Erasmo Rotterdam para ponernos muy serios, muy adustos, muy de nivel, ¿no? Cuando yo iba en la escuela, si yo quería hacer un examen de 10, empezaba diciendo, es que desde los griegos, ¿no? Y ahí me seguía cualquier cosa que me preguntaran, pues venía de los griegos o de los chinos, ¿no? Entonces, esta frase dice, reír, reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. Erasmo de Rotterdam. Entonces, necesitamos sentir cuál es la justa medida de la risa. Pero si me dieran a elegir, preferiría ser tonta que estúpida. Vamos. Sí. Sí. Tiene más sentido. ¿Entramos de lleno o nos esperamos? Eh... ¿Qué dice la gente aquí en el chat? Mira, te están enviando saludos de Nueva York, de Uruguay. Francisca Román te manda así muchos cariños. También. Así que, de lleno, ¿viste? Ya están diciendo, de lleno. Así que, vámonos de lleno. Vámonos, vámonos de lleno. Los que no llegaron, no llegaron. Somos bien díscolos. Claro. Ahí los dejamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada, los que estuvieron en el otro pulso donde estuve yo, les había hecho una promesa? Que íbamos a hacer la meditación del... A ver, a ver, no, no es cierto. No, que digan. Yo me acuerdo. Yo súper me acuerdo. A ver, tengo aquí el chat. ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? No. Me están dejando aquí, pero en vergüenza. Pero bueno, yo lo voy a decir. Eso. Es mercurio retrógrado, ¿verdad? Así dicen. Eso. Sí, dicen. Viste, Katy, Katy ya lo descubrió, Paola también. Sí. Bueno, la meditación del Buda sonriente. Quería preguntarte, justamente, Ruth, ¿de qué se trata? ¿De dónde parece esta meditación? Pues es que por eso les quiero que entremos de lleno, para que después de que lo... Acuérdense que yo soy la señora de la experiencia, así como me presentaron en el curso. Ahora con ustedes la señora Ruth y entonces yo iba a sacar mi macramé y me iba a poner a tejer o algo así. Algo digno de una señora. Entonces, este, dije, no, vamos a hacer la experiencia. Acuérdense que primero es la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia, así como cuando somos niños y nos enfrentamos por primera vez a algo que vamos conociendo, descubrimos más cosas. Si yo les platico ahorita, adivinas qué vas a hacer con sus creencias, prejuicios y preconcepciones y pre-todo, ¿no? La van a empanizar ahí, exacto, Sol. La van a empanizar ahí, ¿no? Y ya después me van a dar sus doctas conclusiones. Entonces, como aquí no hay doctas conclusiones, sino solamente experiencia, entonces le vamos a entrar de lleno. Vamos. ¿Estás listo? Esto es muy rápido. Esta meditación no la practico desde hace como cinco años. No quiero que hagan cuentas, entonces son cinco años, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a ver que todos salgan bien. ¿No? ¿Alguien sale mal? Bueno, yo no fui. ¿No? Como dice Bart Simpson, yo no fui. Entonces, nos vamos a quedar ahí en esa parte. No, no es cierto. Aquí no les va a pasar nada. Es una meditación hiper, hiper, hiper amable. Es hermosa en todos los sentidos que se pueda entender. Entonces, acomódense bien. Los que tengan video, déjenmelo. No sean malitos porque así puedo ir viendo. Y puedo ir, este, yo como dosificando las indicaciones. Hacerlo a ciegas es medio feo cuando dirijo yo una meditación. No sé si eso le pasa a los demás que dirigen meditación. Pero yo sí, la última vez fue de agarrar a mi conejillo de India. Hola, José. Estoy saludando aquí a las personas para que enciendan sus cámaras. Aquí. Sí. Además, están bien bonitas y bien bonitos todos. O sea, es pura belleza aquí. Claro que sí. Y ahorita pago yo la mía. Así aprovechamos de conocernos entre todos. Absolutamente. Mira, Carita es conocida. Fran Román, la Isa, la Estelita, Juan Pablo, a Jorge, a Sol, a la Diana. ¡Ay, maravilloso! Sí, a Katherine, a Mariana, a Jorge, a Ángeles, a Zule. Bueno, tenemos aquí a toda la banda Gabriel. No, bueno. Está la banda pesada. Con esto vamos a ir al infinito y más allá. Vane, ahí está Vane, que no la conozco, pero siempre le ando like, dando like a sus publicaciones. Me encanta, Vane. Sí. Y Tania Paola García Cerezo, mi hija, me está reclamando. Pero no prende su cámara, pues no la saludamos si no prende la cámara. No la, no la, ahí está, mira. Hola, esa es mi hija. Mi conejillo de indias número uno. Si no se ha echado a perder, entonces quiere decir que vamos bien. Ahí. Cerramos los ojos, nos acomodamos. Cerramos nuestros ojitos. Respiramos profundamente, uno. Estoy en conexión conmigo misma. Estoy en conexión conmigo mismo. Respiro profundamente, dos. Estoy en libertad. Estoy flexible. Estoy en concordancia conmigo y con el mundo. Respiro profundamente, tres. Pongo atención a mi respiración. Estoy en respiración. Libre, profunda, total. Cada inhalación me trae a mí libertad, salud, flexibilidad. Cada respiración me sana, me libera. Estoy en atención a mi respiración. Estoy en atención a mi respiración. Siento mi respiración. Libre, profunda, liberadora, flexibilizante, total. Sienten como con cada respiración van soltando un poquito de las tensiones del día, de las preocupaciones. Con cada respiración liberan un poco de tensión. Revisen sus músculos, cada uno de sus músculos y con cada respiración ustedes liberan un poco y poco más depresión. Si vienen pensamientos, imágenes o ideas. No me engancho a ellos, los dejo pasar totalmente, completamente. Estoy en atención a mi respiración. Sientan su respiración. Gracias. Gracias. Ahora imagínense que están en un bosque, en lo más alto de una montaña. Están en una zona en donde hay un abismo, ustedes están sentadas, están sentados, viendo hacia otras montañas en donde se está escondiendo el sol. Atrás de ustedes están los árboles, está el bosque, pueden sentir la tibieza del sol. Disfrutan los aromas, disfrutan los colores. Disfrutan los aromas, disfrutan los colores. Gracias. 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 Están en atención a su respiración y al hermoso paisaje que les rodea. Gracias. 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 Ahora, delante de ustedes, aparece un monje en posición de meditación, con la cara más sonriente y más resplandeciente que hayan visto nunca. Es una cara hermosa, con una sincera y enorme sonrisa. Está enfrente de ustedes, en posición de meditación, mirándolos, mirándolas, con una enorme sonrisa. Y se queda ahí fijo, delante de ustedes. Los mira con ternura, con amor y con una enorme sonrisa de alegría. No pueden quitar la vista de su rostro. Gracias. 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 tu respiración. Respira profundamente uno. Inflas tus pulmones de aire que sana, que limpia, que libera. Respiro profundamente dos. Expando mi sonrisa, la mía. La dejo libre. Y respiro profundamente tres. Abro mis ojos y me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Los que se sintieron felices, pongan su manita, su dedo arriba. Eso. Vean lo que un monje sonriente puede hacer en esta vida. Genial, genial. Me encantan. Me encantan todas y todos. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Y fue muy simple. Lo ocupamos poquito. Cuando tengan ganas de agarrarse a trancasos, piensen en su monje sonriente. Jálense al monje sonriente otra vez. Guau. ¿Valió la pena lo espera o no? Sí. Sí. Guau. Ay, quedó uno enamorado del monje, ¿a poco no? Qué poderoso, qué poderoso, qué poderoso visualizar una sonrisa. Sí. Qué poderoso, sí, sí. Ahora imagínate que tú esto lo vayas haciendo en la calle. O sea, que en vez de ver a alguien adusto, arrugado, comprimido, te encuentras con una cara sonriente, ¿no? Sí, ¿no? A la, el, el impacto de ver una sonrisa es increíble, es profundo, es fuerte, es cambiarle a, a, a la gente que está alrededor, a la gente con la que te encuentras la sonrisa. Creo que ahí, no, nunca, creo que nunca lo comenté aquí, creo que solamente a personas como muy específicas, que en esta cuestión de la pandemia, algo que yo lamentaba mucho era no poder ver la boca. Porque la boca da muchísima información de la persona. Entonces, este, tuvimos que aprender a sonreír con los ojos. ¿Se dan cuenta? Tuvimos que ser mucho más expresivos con los ojos, más expresivas con los ojos, porque definitivamente la manera en que nosotros comunicábamos muchas cosas era con la mitad inferior del rostro, o sea, básicamente nuestra boca. Si ustedes se tapan y se dan cuenta que durante mucho tiempo nuestros ojos fueron inexpresivos y ahorita para mostrar cariño, para mostrar afecto a las personas con las cuales no te puedes acercar, tuviste que hacer más gesticulaciones con la mirada. ¿Valdrán la pena las arrugas, las patitas de gallo, yo creo que sí, no? Con tal de demostrar a la gente que la quieres, que estás contento, que estás contenta, que no haya agresión de tu parte hacia nada. Tuvimos que aprender muchas cosas con esta pandemia. Hasta sonreír así, sonrisita de los ojos. Claro. No, los que tienen ojos grandes, qué suerte, pero los que tenemos ojitos chicos, tenemos que hacerle más el esfuerzo. ¿Cómo ven? Ahí. A ver, tápense aquí, sonríen con los ojos. Aparte que... Lo huyo con los lentes. Menos. Wow. Aparte que es curioso, cuando uno está en la calle, bueno, o estaba en la calle, basta con que uno bostece y todo el mundo bosteza. Lebrona de espejo. Todo el reflejo ahí, todo... Y cuando uno sonríe, cuando uno se ríe muy fuerte, también contagia. Y es un contagio positivo, ya que hemos estado hablando tanto de contagio, hablamos de las cosas positivas que también se contagian. Y la sonrisa y la sonrisa y el poder de la risa es muy contagioso, es sumamente contagioso. O el chisme, ¿no? Cuando ves a alguien que está volteando para arriba. Sí, sí, sí. Somos reactivos al chisme y a la alegría. Nuestra naturaleza humana. Absolutamente. A poco. Sí, y desde ese punto, Ruth, por ejemplo, si nos enfocamos en el cerebro, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno se ríe en el cerebro? ¿Qué pasa ahí? Traje mi nota. Entonces, ¿qué pensaba, no? Ya se vino aquí, nada más a ver de qué habla. No, sí estudié. Pensaban que Ruth venía solo a reírse aquí, no. No. Traigo datos importantes. A ver si un cazador de talentos me encuentra para hacer un programa. Gracias, José. Ya me encontraste tú. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué les platico? Encontré datos bien bonitos. Adivinen cuál fue el primer dato. Que hubo estudios en varias universidades en donde la parte de la risa estaba muy vinculada a las ondas cerebrales que nosotros generamos cuando estamos en estados de meditación. ¡Guau! Miren, contarse un chiste. Yo le decía, José, ¿me das permiso de hacer un stand-up? Me oyó oír tres chistes y me dijo, no, creo que no sirves para eso. Mejor tráete tus apuntes. ¡Claro! Muy amablemente me dijo, eso sí, con mucho cariño. Y esta parte de tener la risa, del reír, del estar sonriendo. Imagínense qué poderoso. Fueron 15 minutos de meditación y cómo se sienten. O sea, había por ambos lados una estimulación. La parte que nosotros llegamos a la parte de coordinar y, digamos, hacer mucho más coherente nuestro sistema cerebral a través de la respiración, en donde nosotros empezamos a, digamos, a modificar las ondas cerebrales para que en ambos hemisferios empezáramos a entrar en un proceso de sincronía. ¿Ok? Ahora les aparezco el monje, aparece su monje, porque además les puedo asegurar que todos los monjes eran distintos. Aparece su monje sonriente y entonces empieza a reflejar. Me encantó. O sea, si hubiera yo podido tener una cámara de video, hubiera videograbado a muchos, a muchas de ustedes. ¿Cómo de la... Bien, Diana. Este... Es que el de Diana estaba re guapo. No, el mío es nada más de simpático. Este, en esta parte de entrar en este proceso de autorregulación, si yo los hubiera podido grabar, las hubiera podido grabar, hubieran visto que de sus comisuras que iban hacia abajo, ¿cómo se fueron elevando? Cuando llegó al punto de decir, también ustedes sean reflejo de eso, no, bueno. Fue apoteósico. O sea, se soltaron, ¿no? Se soltaron todas y todos, la mayoría, ¿no? A reír. La invitación es que si no ríes mucho, vayas pensando muy seriamente en darte la oportunidad, en revisar esas creencias y esos prejuicios para reír. En esta parte, obviamente, cuando somos capaces de reír y de reír abierta y francamente, tengo una amiga cuando ríe, bueno, todas las mesas voltean, pero no le importa. Y ahora entiendo por qué. Porque te hace tener pensamientos con mayor claridad, más positivos, más conciliadores, ser capaces de tomar decisiones claves en nuestra vida para una forma más serena. Creo que hay una frase que dice que nunca tomes decisiones cuando estás triste o cuando estás enojado. Yo le agregaría, toma decisiones cuando estés sonriendo, cuando estés muerto de la risa. Porque la risa es biológicamente, para empezar, es muy simple. Cuando ríes con muchas ganas, ¿qué haces primero? Y adivinen qué es eso. Una respiración tan profunda, ¿no? Que te oxigena el cerebro. Y en esta oxigenación viene un golpe de oxígeno tremendo, más todas las cosas que nos influyen en la parte del mecanismo de trabajo cerebral en términos de neurotransmisores. En la parte de neurotransmisores, lo que nosotros tenemos es precisamente, imagínense, imagínense, catecolaminas. ¿Alguien sabe para qué sirven las catecolaminas? No, maestra. Les voy a hacer examen, ¿eh? Las catecolaminas sirven para el corazón. Adivinen qué hace en su corazón una risa profunda y fuerte. Lo relaja. O sea, el corazón, cuando es tristeza, el corazón se encoge. No sé si ustedes han sentido, cuando están muy tristes, esta parte de que sienten que el pecho se encoge. Toda la musculatura de ahí termina tremendamente horrible. Hay estudios muy claros que nos hablan precisamente de la parte en donde nosotros nos pueden romper el corazón. Básicamente, cuando nosotros tenemos una decepción amorosa, una decepción amorosa, viene en una serie, ahorita ya se me olvidó, estaba intentando recordar el nombre de esta sustancia, que viene, hace un choque en el corazón, paz, y sí duele de a de veras. De hecho, se recomienda precisamente paracetamol para aliviar un poco el dolor emocional, porque la tristeza en este tipo sí puede romper el corazón, puede matar un poquito del corazón como un paro cardíaco, más o menos. Por eso es importante. Entonces, el corazón hace esto y la risa hace esto. Entonces, no sé si ustedes cuando han reído, pero a carcajada profunda, sienten que el pecho se les expande y están en la más completa alucinación de alegría y felicidad. Vean lo que los niños hacen cuando ríen. Hacen esto, ¿no? Hacen esto y corren. Hacen esto, echan la cabeza para atrás y corren. Y nosotros, bien adultos, jiji, jiji, jiji. ¡Ay, qué gracioso! O sea, por Dios, por eso esta amiga cuando ríe así y todo mundo se le queda viendo. Yo más bien creo que no es que sea molestia, sino que es envidia, ¿no? Porque alguien que puede reír con esa expansión, con esa profundidad, es alguien muy suertudo. Es alguien muy suertudo porque adivinen qué. Los procesos de salud están en la risa. Quiero hacer ahí un énfasis, citando a mi doctor preferido, a Jacobo Grimberg, que van a encontrar en sus libros varias cosas. Y entre ellas van a encontrar que dice que hay dos cosas que el ser humano, para el ser humano son muy, muy importantes y que nunca las debería de perder. Que es el sentido del humor, que está vinculado a la risa. Y dos, la observación. Estas dos cualidades nos hacen ser personas más sanas, más eficientes y más sintérgicas. ¿Por qué? Porque cuando estás en el espacio sintérgico, si te pones muy serio y muy adusto y muy ducto, ¿qué creen que los va a jalar? Los va a jalar el sistema cognitivo del pensamiento y del lenguaje. Gracias, Milaray. Yo también. Ya vamos a hacer dos. En esta parte, entran en el sistema como niños. O sea, si tú no puedes llegar a esta trascendencia, a los sistemas sintérgicos como niños, como niñas, a reír, a disfrutar, a ampliar. No, pues, mi mamá se va a enojar si me ensucio los pantalones, ¿no? O sea, sí, en el espacio sintérgico. Me lo voy a ensuciar con polvo de estrellas, yo creo. Hay una parte que es bien importante para los que tienen problemas de sueño. No, en lugar de ponerse a verse noticias, vean un stand-up. Pero no uno que los haga pensar y no, bueno, están ofendiendo. No, no, no. Si quieren, vean caricaturas, vean a Bob Esponja. Yo soy fan de las caricaturas donde se ríe uno, donde hay risas, donde hay todo eso. ¿Por qué? Porque es muy simple. Los videos de gatos, sí, ¿no? De perros. Lo que quieran. O sea, a lo mejor hay cosas políticamente incorrectas, pero si a ustedes le dan risa, enciérrense en su cuarto, en el baño, ¿no? Las están viendo, ¿no? ¿Qué estás viendo? Pues las noticias políticas de México. Entonces, se va a entender muy bien porque te ríes, ¿no? Cuatrocientos músculos del rostro, los que utilizamos para reír. ¡Guau! Los bufones eran sanadores, ¿sabían eso? Por eso estaban en los palacios. Sí. ¡Guau! Y curaron a un rey por ahí de pura risa. ¡Ay! ¿Se acuerdan de Patch Adams? Sí, Dilsey, absolutamente. Claro, él conocía el poder de la risa. O sea, en esta parte en donde segregamos dopaminas, endorfinas, o están enamorados o enamoradas o se ríen. No hay más. Es la única manera de sacar endorfinas. Adrenalina, ¿no? En lugar de andarnos metiendo en líos y serotoninas, que es también una hormona que ahí se secreta cuando uno está enamorado. Cuida nuestra piel. O sea, si tenemos granitos, barritos, arrugas o lo que sea, ríanse, ríanse. Creo que sale más barato una risa, una buena risa, que una crema vichy, ¿no? Sí. Pues es mejor para reír. Reduce el estrés, sube nuestras defensas, ¿no? Que es lo que hemos estado pregonando ahorita con esta pandemia. Por ningún motivo entren a miedo. Pero al contrario, entren al proceso de la risa. Si lo tomamos demasiado en serio, las consecuencias van a ser serias. Si lo tomamos solamente con la responsabilidad que amerita el caso, pero de una forma, pues ya estás en tu casa, pues puedes bailar, puedes cantar, puedes contar chistes. No sé, nada más no se burlen de sus hermanos, porque eso es feo. Ya lo viví, ¿no? ¿No es cierto? Saludos a mis hermanos. No sé si nos están viendo, pero... Tardo o temprano van a terminar viéndote, impulso. Sí. No, el día que no haya... Bueno, luego te digo. Pero... No, mira, pero eso es muy importante, lo de la risa. Bueno, porque es curioso, como ya estamos en las casas, en nuestras casas, y como siempre estamos con nuestras familias, a menos de que tengamos una relación como divertida con nuestras familias, cuesta tener sentido del humor. Hay familias que no tienen sentido del humor. Hay familias que no saben reírse, o personas que no saben reírse de sí mismos, porque para tener el buen sentido del humor, hay una maestría que es poder aprender a reírse de uno mismo. Sí. Y cuesta, y cuesta un montón aprender a reírse de uno mismo, porque implica aceptar muchas cosas de uno. Desde ahí, yo creo que... Le mando un saludo a mi papá, no sé si está viendo esto, pero yo creo que es el hombre más burlesco, como de burlarse de todo. De hecho, a veces, cuando éramos pequeños, no entendíamos con mi hermana muy bien su humor, porque era cruel, era muy cruel. Era tremendamente cruel. Sí, muchísimo. Te iba a decir mi tarjeta, doy terapia. Voy los viernes a cada una. Pero pasa que justamente el humor, cuando uno lo incluye como algo diario, mi abuelo también decía, si no te reíste en el día, es un día perdido. Si no disfrutaste, si no te carcajeaste por algo, es un día perdido. Siempre hay algo por qué sonreír, reír, y eso está muy cerca como del presente. Se han dado cuenta que cuando uno se ríe, no puede estar en el pasado, bueno, puede ser, pero en el presente, lo estás disfrutando. Ahí es el momento. Te invita a estar aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Aunque no estemos acordando de la infancia, aunque no estemos acordando de cuando pasó tal cosa, pero el momento de la risa, el movimiento muscular y respiratorio, es aquí y ahora. A lo menos yo como así me río en presente. No sé cómo se ríe en el resto. Pero eso es importante. O sea, la parte esta de reír, y como bien lo decías, y como bien lo decían también, de reírse de ti mismo. A ver, ya. Esta parte donde va rezando el rosario, en donde dicen es un valle de lágrimas, sí, puede ser de lágrimas, pero de risa. Ahí jamás te especifican que sean lágrimas de tristeza, ¿o sí? No. Pueden ser lágrimas de risa. De hecho, la parte, cuando llegamos a las lágrimas de la risa, hay un proceso increíble, pero increíble en términos del organismo. ¿Por qué? Porque hay una limpieza ocular por una razón, ahora sí correcta, fisiológicamente correcta. Cuando estamos en tristeza, toda la parte de los neurotransmisores y toda la parte interna de nuestro cuerpo está sobre esa parte. Hay una segregación de lágrimas diferentes cuando estamos tristes que cuando estamos riéndonos de la risa. Entonces, hay un proceso. A mí lo que me quedó más impactado es cuando veo que un ataque de risa te baja el estrés. ¿Cuánto tiempo crees? Un par de horas. No lo sé. 24 horas. ¡Wow! Un ataque de risa. Un ataque de risa. ¿Qué te gusta? ¿De tres o cuatro minutos? ¡Wow! Te va a dejar relajado, relajado, relajado hasta el otro día siguiente es ahora. ¡Buenísimo! Entonces, en esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque si tienes contracturas, adivina qué pasa cuando te mueres de la risa. Sí, pues. Sí, van las contracturas. Claro que sí. No fastidiamos al hígado con medicina. No que te digo en la diabetes, en la hipertensión, en el cáncer. Es un proceso curativo increíble. Cuando mi mamá estuvo enferma, que tuvo un problema con los pulmones, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue mandarles puros libros de cosas cómicas, ¿no? O sea, lo primero que se hace cuando alguien está enfermo es quitarle las noticias, las películas de terror, las de suspenso, las de Rambo y todo eso, y solamente les pones películas de mucha risa. Y que sean películas simples, simplonas, o sea, muy taquilleras, muy palomeras, como le decimos aquí. Claro, claro. Sí, efectivamente, Javi, hay lágrimas que también desestresan, pero unas desahogan y las otras desestresan. Las lágrimas de tristezas te desahogan. Te producen un cansancio que ya no estás dispuesto a generar como más tristeza. Pero las de risa, las de risa te energetizan. Ni se cuenta. Después de un ataque de risa tienen ganas de salir como Rambo dando de patadas del cine. Sí. Si es uno triste, pues uno nada más que se quiere ir a dormir. Por eso la depresión está vinculada mucho con el dormir. Ah, claro. Combate miedos y fobias. Le tengo miedo a los perros. Jijijiji. Jijiji. 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 ¿Qué haces? ¿Por qué huelen del miedo? No, va a ver si huelen de risa. Jijiji. Bueno, no están así, pero la relajación. ¿Qué haces? Qué pena. Me van a sacar del colegio de psicólogos por andar. No. Hay que ver esos videos de perros, de chihuahua que se ríen. ¿Cómo eso? O de los gatos que hablan, ¿no? No. Algo que uno que dice Raúl cree una cosa así bien rara. Esos me dan miedo. No me dan miedo. No me dan miedo. Yo vi uno que habla en francés. Déjeme ser yo. Sí, ¿no? Y favorece la existencia de lazos afectivos. Yo creo que por eso los borrachos se dan permiso de reír, porque fortalecen los lazos afectivos. Ya luego los ves abrazados y dándose de besos. Sí. Aparte de los besos, bórrenlo. No, pero pasa. Sí. Yo conozco un padre. Saludos a mis compañeros. Compadreza. Entonces yo no voy a esas sientas. Ay. Y fortalece la autoestima. Entre más te ríes, más sí lloran. Pero ¿cómo lloran? Y además luego son bien malas copas. Y entonces, no, lo mejor es grabar el video. Ese día estás preocupado por tu cuate, por tu amiga y al otro día ves el video y te mueres de la risa. Claro. Que ves que está bien y sobrevivió. Es material para el futuro. Para mostrarle a los nietos, obvio. O cuando necesitas dinero. No, no es cierto. Saludos, compadres. Y a mis hermanos que también andan por ahí. Fortalece la autoestima. Fíjense que sí. Las personas más risueñas, yo no sé si tengan la autoestima más alta, pero su bicho es a mí me vale lo que piensen de mí. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces, ahí hay este, hay que, hay que entrar en esta parte, ¿no? De fortalecer nuestra estima a través de la risa. Alivia el dolor. ¿No? A excepción cuando estás recién operado del apéndice y a mí como intentaban hacerme reír cuando estaba operada del apéndice. Ellos se reían mucho de que yo me doblaba del dolor. Y por más que les decía, ya no me hagan reír y me reía y me adolorizaba, ¿no? O sea, reía y dolorizaba. En general, alivia el dolor. Alarga la vida, ¿no? Quita problemas vasculares, vasculares, todo lo que son venas y arterias. Y, pues, genera ondas de meditación. ¿Quieren aprender a meditar rápido? Pues váyanse a un buen stand-up. Claro. Incita a la creatividad, a la imaginación y mejora la memoria. Obviamente, por la, el nivel de oxigenación. Este, después de este, eh, breviario cultural, para convencerlos de que es importante reír. Sí, encontré, encontré unas perlas históricas y quiero probarlo con todas y todos ustedes. A ver. Vamos a hacer experimentos. Vamos. Estamos en eso. Eh, total, aquí todos los de pulso son valientes, no, este, son unas mujeres bien valientes y entonces, pues van a entrarle rudísimo. Espero que la gente que esté en su casa, después de lo que van a empezar a hacer, no vayan a pensar que están locos o locas y vayan a mandar llamar a alguna ambulancia de esas de, de señores con chalecos raros, ¿no? Mientras no nos hagamos pipí de risa, está todo bien. ¿Por qué pasa? No, eso está bien, o sea, la cuestión es que nadie te vea. Pero es como las lágrimas, pero es como las lágrimas, es otro tipo de lágrimas también. Es otro, sí, digamos que también despeja la vejiga. Vayan al baño antes. Cinco minutos de descanso para ir al baño. ¡No! Encontré unas perlas, te digo, o sea, de que dije, las pruebo yo, dije, ¡No! Las probamos en grupo. Nada más fíjense que nadie los vaya a grabar después de que lo que van a hacer, por favor. ¿Por qué no respondo? Por demandas después. Los chinos tienen todo un concepto acerca de cómo reír con las vocales. ¿No? Entonces, en la parte de reír con la A, ¿Qué estaba pensando? No, primero vamos a reír con la A. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Qué van a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, ¿están listos? Y luego les digo para qué sirve. Quiero que tomen nota, tomen nota. O sea, aquí ya somos todos sujetos experimentales, aquí todos nosotros nos vamos a auto observar y primero van a, soy la señora de las experiencias, primero vamos a tener la experiencia y después vamos a ver si se combina con la teoría. Ok, a todos los valientes de la página uno, a todos los medio valientes de la página dos y los de las tres no se hagan, estoy viendo a los de la página tres que no han puesto su video. Ok, si así me dijeron Diana la señora, traigo mi canasta, a poco se veía. Ok, ¿listas? ¿Listos? Vamos a hacer durante un minuto a reír con ja, 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 ja. ¿Ya? ¿Listos? Vamos. ¿Listos? Yo los voy a estar viendo. No vale que nada más me gesticulen así. ¿Cómo no tienen los micrófonos prendidos? ¿Cómo lo voy a ver? No se vayan a hacer. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Ok, una, dos, tres. Les cuento, espérenme, espérenme. Esto es experimental, señoras y señores, es experimental. ¿Listos? ¿Listos? Chau, 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 chau. Les falta medio minuto. sí yo también paula me estoy aguantando les faltaron 10 segundos pero se los no lo hiciste mal no reíste con la jajajaja les voy a poner la de las locales que era de mi infancia que así se ríe la jajaja se ríe la jejejeje así no tendría que bueno bueno lo hacen a solas en el baño y algún día en su casa porque ahorita está vibración en zona genital y abdominal o sea la risa con jajajajaja es vibración abdominal jajajajaja y genital si no la hicieron bien no sintieron nada si la risa me encanta estoy deprimida le voy a hablar por teléfono regálame tu risa es que me funcionó me vibró todo ahí te libró todo de los pies ok ahora que estimula energía del riñón ovarios matriz vientre y el intestino grueso señoras y señores definitivamente si hay estreñimiento hay que reír jajajaja ya ven ya se fue al baño el tejido óseo previene la osteoporosis mejor el sentido del oído qué tal eh dónde fuiste dinos o carahuita fuiste al baño no te hagas no 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 lo hago tan rápido no hicimos una apuesta ahora hagan bien el ejercicio con la jejejejeje con la e ya bueno vamos a hacer 30 segundos listas listo respiramos profundamente empecemos observamos observamos yo no le voy a preguntar a jose donde sintió nada ok vez lo sintió todo, todo. ¿En dónde lo debieron sentir? En las costillas y en el plexo solar aquí arriba, ¿ok? ¿Qué hacen? Ok, hígados grasos, alcen la mano, libera energía del hígado y de la vesícula biliar, el tejido muscular y ¿qué creen? El sentido de la vista. ¡Guau! Yo ya veo bien. No, no es cierto. No fue tan rápido. Sí, yo también, Diana. Nada más que lo mío está como más complicado. Ya está sude. Nunca había pensado hacer este stand-up. ¿Ok? Nos vamos a ir de gira a todo Sudamérica. Ok. ¿Qué letra sigue? La más mustia, ¿no? Ok, así es que no se hagan. Esa sí se la sabe. Cada vez que están en la oficina que se ríen despacito es jíjíjíjito. Esa sí se la sabe. ¿Listas, listos? No me importa hasta que terminemos con todas las vocales. Una, dos, tres. Jíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíjíj toda seriedad con mis grupos. ¡Alto! ¿Dónde la sintieron? ¡Ay! ¡Ay! En los queritales de nuevo, que me quedé con la A. ¡Tú estás al revés! ¡Tú estás al revés! ¡Tú estás al revés! ¿A mí me ven qué? Cuando tenemos una decepción amorosa, es jí, 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 jí. Pues se va al corazón, al intestino delgado, al sistema circulatorio, para las várices, jí, jí, jí. ¡Ay! Esas personas que se ríen jí, 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 les voy a revisar las várices. A ver si no tienen, ¿no? Para verificar lo que dicen los chinos. El sistema nervioso, sí, porque te ríes jí, 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 muy nervioso. Y la glándula tiroides. ¡Ah! ¡Sí, jí, 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 jí! Sigue la risa de Santa Claus. A esa quería llegar. ¿Cómo se ríe Santa Claus? Jojojojo No que ajaja Jojojojo Bueno aquí en México es jojojojo En Estados Unidos es jojojojo ¿No? Y en Chile, a ver míranme Muy bien Así toca jojo para las arrugas A ver vamos a ver No, no les voy a decir A ver Santa Claus Adelantémonos a la Navidad Porque con esta pandemia Igual mi arbolito ponemos ¿Listas? ¿Listos? Ok Va Tres, dos, uno Jojojojo Lo estoy viendo eh Jojojojo Jojojojo Jojojo No te tapes la boca Y nos troza Jojojojo Jojojo En mi casa ya me van a llevar Jojojojojo Jojojojo Faltan diez minutos Diez minutos Diez segundos Jojojojo Jojojojo Jojojo 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 Adivinen qué Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo La celulitis, señoras y señores. Por eso Santa Claus no tiene celulitis. La glándula pineal. La hipófisis, la pituitaria, el hipotálamo. El de endoplasma celular, núcleo celular y ácido ribonucleico. O sea, el jo, 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 sí es magia. De verdad que sí es magia. Ese Santa Claus era muy sabio. Ok, jo, 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 jo. Y el sentido del gusto. Yo a veces pienso que el sentido del gusto es las personas que escogen cosas retefeas. ¿A poco no? Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Ríense de mi chiste. Jo, 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 jo. O el hipócrita. Jiji, jiji, jiji. Ok. Pero, ¿qué creen? Aquí los chinos, que son bien inteligentes y que descubrieron la pintura, ¿no? Entre otras cosas. Nos dicen que durante más de un minuto el jo, 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 produce estados de trance. No. Oh, cielos, los hubiera llevado a los estados de trance. No, por eso les dije, no, ya párenle con su jo, jo, jo. Imagínate a todos los santacloses de ahí, de Nueva York, con su jo, 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 todo el día. En Saturno. Horrible. Y, sí, con razón, Santa ve, renos. Ok. Ya, por último. Vuelan. En realidad no vuela él, vuela su trineo. O al revés, no vuela el trineo, vuela él. Ok. ¿Listos, listas para la última letra? Va. Jo, 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 jo. Ok. No importa si se desarroga. Jo, 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 jo. No vayan a hacer. No. Es todo completo. ¿Listos, listas? Va. Jo, 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 jo. No te oigo, José. Jo, 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 jo. No voy a hacer sola yo el ridículo. Jo, 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 jo. Estamos juntos en esto. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Vamos a grabar la risa de José y la vamos a vender en un disco compacto para que ustedes tengan un depresión. parecemos monos pulmones y espalda entonces si tienen problemas para respirar es ju 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 y les va a dar tos entonces es ju 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 suavecito libera la energía del intestino grueso y del pulmón entonces si después del ju 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 quieren ir al baño pero luego les cuento otro chiste o se los cuento de una vez ya después de esto ya he perdido toda seguridad en el gremio activa nuestros recuerdos yo estoy ya del ju 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 la de Carolina su gato le mira así raro mi perro lo mande a dormir este activa nuestros recuerdos ju 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 y luego termina del ju 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 mejor ese no luego pasan al ju 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 entran en estado de trance y luego ya se siguen de regreso con las letras mejor el sentido del olfato y está regulada la emoción ¿qué creen? del llanto obvio y el jo 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 al de la sorpresa ¿cómo ven? por último wow ¿qué tal se sienten? cierren sus ojitos y chequen cómo se sienten ahorita van a estar relajados van a estar relajados relajados hasta mañana como por esta hora porque se atacaron de la risa la mayoría pídeme lo que quieras ahorita van a llegar a su casa pídeme lo que quieras para todo mundo hay no firmen nada no firmen nada solo sonríense solo sonríense si ustedes pudieran observar su rostro de cómo entraron a pulso y observarlos en este momento sentirían y verían lo que yo veo esta parte de aquí de ustedes se les relajó la parte de los hombros llegaron muchos así y abajo sus ojos que venían más cerrados se abrieron un poco más yo no sé si fueron los chinos pero el haber producido un programa que los chinos sí necesitan reír mucho porque necesitan ver bien este fue el José sí Javi no les voy a vender el disco voy a patentar ya yo me quedo con tu risa o sea yo voy a patentar el audio todas las mañanas 10 minutos con la risa de José sea feliz don't worry be happy este en este sentido hay como muchas cosas hay hay una gran cantidad de cosas por las cuales reír la primera es reírnos de nosotros mismos corremos menos riesgos de que alguien nos dé un sopapo en la calle por reírnos de esa persona ok no entonces es lo primero es reírse aprender a reírse de uno y como había una frase que decía de esta vida no vamos a salir vivos entonces por qué vivir tan amargados claro no entonces aprenderse a reír de uno mismo aprenderse a reír de las cosas aprender a decir cuando ya las cosas están demasiado serias decir no no este nunca beban alcohol cuando estén tristes beban alcohol cuando estén alegres o sea cuando estén tristes mejor beban un té y tómense un paracetamol y váyanse a dormir o sea ese día ya el otro día es otro día y ya es la ventaja de que todos los días nada más duren 24 horas porque siempre tenemos la oportunidad de tener días diferentes días increíblemente diferentes y pues quiero escuchar a José ya ahorita relajado relajado ya se quiere ir a dormir pero no lo vamos a dejar no sobre todo porque siguen ya mis anuncios parroquiales voy a activar mi piñal ahora con yo ya te voy a hablar a las 6 de la mañana me puedes aventar una risa no me puedo levantar la voy a grabar y si hoy no yo me reí como hace mucho rato no me reía hoy lloré lloré de risa con los chinos con la técnica china infalible infalible maravilloso te lo dije te dije que iba a ser sorpresivo de este punto o no sí doy miedo no maravilloso aparte que hace mucho hace mucho rato yo por lo menos en lo personal no me reía así con llanto con llorar hace mucho mucho y y también me acordé de que hay ciertos ciertos estados de iluminación que se hablan en la India sobre todo de estados que son de mucha risa hay ciertos sabios ciertos sadhus que entran en estado de gracia que son de risa y están riendo 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 y no paran de reír es impresionante impresionante y están jajajajajajajaja y de ahí no lo saca nadie imagínate que Kant se va a deprimir así nadie y yo creo que la figura que tengamos como de la fuente del origen de Dios debe tener un sentido del humor pero impresionante lo más seguro para tener este este programa de televisión llamado Tierra 2020 debe tener el sentido del humor pero ahí impresionante yo creo que parte parte de lo de lo que hablábamos al principio antes del ataque de risa de todo lo que hace la risa en nuestro organismo y de que poco permiso le damos y que a veces la condicionamos también a nuestro sistema de creencias como hay muchas personas como que lo tienen inclusive como reírse a cierto volumen implica una mala educación o implica una mala crianza o implica un estatus social como menor y yo creo que son tiempos de empezar ya a desprejuiciarse y a sacarse esos sistemas de creencia y empezar a reír más como parte de los mandamientos deberíamos parte de los mandamientos del día es como reír mucho con lágrimas en los ojos siento que es muy importante mucho y da lo mismo da lo mismo si te miran raro yo creo que cuando uno está en estado de gozo o de risa o cuando uno se está riendo mucho de algo da lo mismo que ni siquiera uno se le pasa por la por la mente si te miran o no yo creo que solo sale solo sale ese momento máximo de disfrute de gozo y el por eso el cuerpo lo reconoce de forma química tan positiva si fuera malo para el vehículo físico para el avatar generaría otras cosas como genera lo que genera la serotonina dopamina un montón de otras sustancias que el cuerpo la recibe pero con mucha alegría genera la alegría genera la la paz siento que que eso si el cuerpo lo reconoce de esa manera siento que hay que escucharlo hay que reírse y está todo muy grave el planeta entero está muy denso como basta con que la información y las noticias que están dando vuelta hacen que nos volvamos mucho más agresivos con nosotros mismos mucho más a la defensiva estamos todo el tiempo como amenazados y las personas que se sienten amenazadas se ríen muy poquito no tienen tiempo de reír pero curiosamente que cuando uno confía en la vida la vida dice ay este confía en mí maravilloso listo que fluya no se enferma lo pasa bien tiene disfrute tiene gozo y es bien bien curioso porque cuando hablábamos el otro día aquí también en pulso de elegir el rol que yo quiero representar en esta obra de teatro llamado vida muchas veces nos identificamos con un personaje que lo pasa pésimo que es la víctima y la víctima le pasan cosas de víctima como de víctima y la víctima se ríe poco la víctima sufre el escenario de la víctima se vuelve muy desafiante muy denso pero si elegimos un rol que se ría mucho un rol que disfruta mucho curiosamente la vida te va a entregar más de eso más disfrute más gozo más risa la vida funciona de esa forma es matemática es como una ecuación por lo menos yo la vivo así la experimento así y en mi experimento como yo soy mi propio ratón de laboratorio me funciona de esa manera y yo creo que la vida de alguna u otra manera siempre se encarga de darte la razón en tu forma de crear tu experiencia porque tú la estás creando así de simple con conciencia o sin conciencia si no tengo la conciencia y yo me meto en el rol en el personaje de lo que sea el escenario va a ser acorde a ese personaje que me inventé y sea el que sea puede ser de la víctima puede ser el del victimario puede ser el de de la jiji jiji y claro y van a pasar cosas con respecto a ese personaje que yo me creo porque si yo me creo eso voy a crear eso por eso creer y crear se parecen tanto por eso la palabra de creer y crear son tan similares porque están muy pegaditas muchísimo curiosamente como dice aquí la estelita donde pones tu atención pones tu energía y es donde pones tu atención ahí estás tú o donde pones tu atención eso se manifiesta en tu vida y todas esas similitudes de frases que hay un montón el secreto funciona así como hay un montón la ley de atracción la ley de no sé cuánto de resonancia tiene que ver justamente con el superpoder que tenemos de poner nuestra atención y justamente gran parte de lo que estamos haciendo también en pulso es que elijamos qué rol queremos experimentar justamente en estos tiempos que están sucediendo y las personas que nos ven ya saben aquí nos reímos con Ruth nos reímos con Rodrigo Peláez nos reímos con la Fran Vargas con el Diego Herrera nos reímos con la Andreita Cortés con Jim Hass nos reímos con todos es parte de la vida hay una parte muy 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 importante la vida divertida de la vida hay una parte que es de disfrute y la risa tiene que ver con eso lo menos así lo experimento yo y es parte de lo que quiero compartir también en este pulso yo jamás pensé que Ruth hoy día me iba a hacer reír de la forma que me hizo reír y fue como tecnología asiática así de simple tecnología milenaria con las vocales y claro absolutamente real funciona aquí por lo menos nos pueden nos pueden escribir en los comentarios del video nos pueden escribir aquí también en el chat si se rieron o no como decía Ruth yo creo que el 95% de las personas de verdad se rieron eso aquí la Habana nos dice otro pulso con risa si absolutamente lo vamos a gestar si o si la ruta está en silencio yo por eso hablaba tanto solo esperando que me respondiera y estaba en silencio gracias te mandé varios mensajes ábreme el micrófono ábreme el micrófono bueno nada más te mandé uno soy muy exagerada pero bueno yo dije uno insisto igual ya ya se agarra el micrófono yo te veía y pensaba que estaba respondiendo era tu fan club así no ya si ábreme el micrófono por favor estaba escribiendo a mí dijo me están llegando mensajes los voy a ignorar pero pero qué maravilloso qué maravilloso poder reír qué maravilloso poder reírnos de nosotros sí y sabes qué es lo más maravilloso que hay esta flexibilidad para considerar que el mundo es algo digno de vivirse cuando tú tienes esta vinculación con la alegría con la risa y todo lo demás fíjate que lo que he visto es que es muy difícil perder el timón cuando tienes rachas malas el hecho de que hayas tenido esta flexibilidad para estar más alegre más risueña más risueño tienes un punto focal hacia dónde llegar tienes una meta entonces si vas a terapia si vas a yoga si vas a meditación o algo así sabes cuál es la meta para recuperarte para recuperar tu verdadero yo muchas personas entran en esta parte de su verdadero yo a la hora que tienen esta vinculación y les voy a platicar algo que es parte de psicoterapia neurosintérgica tenemos nuestra línea de felicidad generalmente la felicidad no es un estado totalitario es una línea es una línea base cuando la gente tiende a estar muy triste a estar muy seria a estar muy adustada la línea base queda por aquí y por aquí fluctúan nuestros estados de ánimo entonces cuando está un poco más alegre generalmente tampoco está tan alegre pero cuando algo pasa cae mucho más profundamente lo que se hace muchas veces en terapia es subir la línea base de tal forma que puedes llegar precisamente a través de la risa a través de la alegría a través de la flexibilidad a subir tu línea base de tal manera que cuando las cosas van mal no caen tan al suelo y cuando las cosas van bien se suben mucho más la sensación de felicidad de alegría de plenitud y de expansión es mucho más alta entonces la felicidad para mí no es porque esto no está en ningún libro no es un estado total sino es una línea base que tú a lo largo de la vida tú modificas y mueves entonces el hecho de ser flexibles con las creencias de reír de carcajearse de morirse de la risa aunque la película sea tonta boba o lo que sea hace que suban tu línea base ahora ya no te voy a abrir tu micrófono José no es cierto tú eres el hospedador a veces no muy consciente este en esta parte de subir la línea base si ríen más la línea base por la generación de estados y de escenarios que ustedes tienen de su vida va a tender a subir porque siempre van a buscar que esté arriba si les cuesta mucho trabajo generalmente va a ser aquí entonces ni modo señoras y señores a veces reír también es complicado a veces entrar en estos estados de alegría de expansión plenitud reírse le mando un saludo a mi papá que me está viendo y de él aprendí este sentido del humor ¿no? este en esta parte y me dice que mi programa es muy bueno hay que decirle que es el de José perdón es mi papá cuando te vea tu papá va a decir que es tuyo chao como decimos los niños mi papá es más bonito que el tuyo entonces en esta parte hay que forzarnos a reír hay que forzarnos a la plenitud hay que forzarnos a disfrutar en esta parte del disfrute ya sé que la vida de repente nos enseñaron a que era muy seria pero no es así en realidad no vamos a salir vivos de aquí vamos a llegar al plano astral y está bien padre también ahí arriba pero mientras nos toque este avatar bien bonito pues hay que cuidarlo y si nos dicen que el avatar hay que cuidarlo a través de la risa que vamos a hacer pues reírnos pero está claro que sí es cierto de aquí nadie sale vivo así que nadie nadie sale vivo y podemos hacer feliz al avatar decir bueno de aquí a que me muero pues que se ría mucho ¿no? ¿cómo ves? me acaba me acaba de llegar un whatsapp de la Ruth dice se cerró mi micrófono rayos el universo conspira contra mí y como dice el meme el universo ni te pela ¿no? gracias por contestarme ahorita te regreso el whatsapp entonces está padre ¿puedo hacerles los anuncios parroquiales? pero claro pero antes yo quiero compartirles aquí en el chat la página de Ruth que es neurosintergia.com Ruth tiene un montón de talleres un montón de meditaciones que está compartiendo ya hace mucho mucho tiempo ella es una científica que ya ya mucho tiempo trabajando y claro y hoy día nos viene a contar algo y cuéntanos porque a mí también me interesa mañana primero hay una charla eso yo sé dice mi mamá que por qué no la saludo también hola ma obvio sí así le tengo miedo por eso soy tan bien educada y saludo y me despido claro si te digo porque compartí en mi página entonces desde ahí me están regañando tú sí este ahí en la página van a encontrar varias cositas bastantes interesantes prometo subir más blogs los que estuvieron en la parte de el árbol del dinero ahí hay un blog que subí porque me llegaron muchas dudas con respecto a la coherencia fíjate José que si me dijeran pagas por pasar en pulso yo diría que sí me encanta estar aquí me encanta realmente me encanta este seguimos este con la colecta parroquial pero vamos 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 qué creen qué creen qué creen que es la siguiente masterclass el amor en los tiempos de la sintergia maravilloso enamorémonos a través de la sintergia para no equivocarnos bueno eso no garantiza nada pero bueno por lo menos vamos a tener esta flexibilidad de decir que en la sintergia estamos mejor claro que sí y mañana en la página de facebook de meditación neurosintérgica vamos a tener una reunión todos los grupos de de meditación porque han surgido muchas dudas entonces yo dije hay por qué ser tan díscolos pues vamos a hacer el live en la página de facebook de neurosintergia a las 8 de la noche tiempo de méxico 9 de la noche chile perfecto este para que puedan estarnos acompañando desde ahí y se enteren un poco del chisme del chisme que tenemos ahí oye Ruth una pregunta para las personas que no están en tus grupos de meditación te pueden agregar para escuchar esta meditación o sea perdón para que escuchen un poco la plática y de qué va sí de hecho va a estar en el facebook live de ahí abierto a todos y este voy a pedir que se comparta en mi página o en las páginas que se quieran este adicionar precisamente por lo que decía pues íbamos a hacer un zoom cerrado entonces dije no pues hay que hacerlo abierto de repente es interesante saber más cosas y este conjunté todas las dudas que tenían los grupos que creo que son dudas que de repente yo pierdo de vista uno piensa que le leen la mente ya van a llegar a eso pero todavía no gracias a Dios pero vamos 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 paso a pasito paso a pasito mira mi abuelo mi abuelo siempre decía las personas son normales hasta que las conoces exacto entonces imagínate entrar a su mente no manches ay dije no manches me va a regañar mi mamá perdón ma ya vean no invitan a la familia a los chats sí que llegue todo el mundo absolutamente sí sí y eso sería todo por hoy va a ser la masterclass el 11 de julio maravilloso va a seguir siendo lo mismo los que no lo puedan ver la vamos a subir al grupo somos este nuevos en esto pero como lo anuncié en el anterior pulso ya estamos trabajando en esta parte de no es cierto no estaba en pulso fue en en el despertar dos investigaciones ya ahorita los grupos están a un nivel sintérgico muy muy rudo estoy pensando abrir ya el grupo de avanzados por lo que yo he podido observar o sea que ya este rasguñan en el sintérgico de una forma increíble y este a ellos dado que jacobo dijo que había una modificación gravitacional los vamos a estar pesando cada vez que me eviten para ver si se modifica su peso teóricamente se tendría que modificar su peso y el otro bueno es algo más mira 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 que curioso mira ahí para hacer un paréntesis que eso es muy curioso o sea que si llegamos a estados altos de coherencia nos volvemos menos graves literalmente te vuelves una sílfide una ninfa del bosque pero es que a lo mejor la ninfa igual es más redondita pero la pesa pesa menos pero igual algo suma pero es que podemos hacer a través de la meditación y la llanta sí 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 yo para cerrar un poco este pulso quería agradecerles un montón por reír un montón por hacer que esto sea divertido que lo disfrutemos de verdad así yo me reí como no me reí hace mucho tiempo no vamos a quedar roncos mañana vamos a andar hablando todos todos los impulsos ya estoy medio ronco pero no haré como mis vocalizaciones antes de acostarme la 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 por favor graba eso y mándanos eso sería genial ay 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 sí sí y lo otro darles las gracias a todos darte las gracias a ti Ruth que no lo hice al principio de este pulso pero ahora sí por por el taller que hicimos el taller el despertar que muchos de los que están acá estuvieron ahí y tuvieron su propia experiencia así que las personas que están acá en pulso saben que aquí nadie les cuenta el cuento aquí es su propia experiencia la que está dando su propia opinión así que de verdad para mí es tremendamente importante tremendamente generoso haber contado con Diego Herrera con Rodrigo Peláez otro bueno para reírse que me encanta con la cota de Juneman también y contigo ahora fue maravilloso de verdad de verdad lo que estamos haciendo en este proyecto en este proceso en pulso con todos los exponentes que están acá es transformar la espiritualidad en algo que es práctico la realidad es algo que se crea la realidad es algo que vamos creando nosotros cada uno de nosotros tiene un poder enorme de crear su propia experiencia y mientras no nos demos cuenta de lo poderosos que somos en eso vamos a seguir siendo víctimas del sistema hasta que empecemos a entender que somos nosotros nuestro propio sistema autónomo podemos ser independientes con respecto a eso a cómo nos vamos sintiendo a cómo vamos experimentando nuestra realidad así que de verdad a mí me gusta mucho porque lo que está pasando en pulso es un grupo que ya es como que nos conocemos de siempre nos reímos como nos conversamos nos vemos nos saludamos hay un montón de personas que resuenan con esto en internet hay un montón de personas que resuenan con lo que está pasando lo pasamos bien haciendo esto las personas que pasan acá como dices tú Ruth se pasa bien haciendo pulso yo lo paso bien también haciéndolo y les agradezco profundamente por gestar estos espacios que de verdad son muy necesarios reír ahora en el planeta es clave es súper importante y reír con qué con conciencia de qué de nosotros mismos porque la risa también tiene una calidad porque si yo no tengo nada y soy ignorante de mí mismo claro va a tener una frecuencia así pero si yo soy consciente de mí mismo o voy a las meditaciones de la ruta o hago ejercicios de conexión interna y me río la coherencia que voy a lograr con eso y lo que voy a gestar dentro de mí va a ser mucho más alto va a ser mucho más coherente así que de verdad les agradezco profundamente por este pulso yo lo pasé pero maravilloso y solo me queda agradecer eso pues muchísimas gracias José por la invitación me encantó lo disfruté muchísimo que de ronca mañana voy a poder hablar hay que hacer ahí y me encantó estar con todas con todo con gente de mi grupo con gente que nos acabamos de conocer saben que los quiero un montón harto harto mucho y sobre todo a ti querido José me encanta maravilloso si les gustó esto compártanlo si te invitaron a pulso invita a otra persona si nos conociste por casualidad puede ser la casualidad de otra persona también así que invita comparte reír es gratis así que a reírse a reírse con contenido a reírse con amor les mando un abrazo gigante nos vemos mañana en la noche estén atentos a las publicaciones hoy día mandamos el mail con el password del taller a las personas que participaron de él si no te llegó envíanos un correo a contacto tenemos correo nuevo gracias Rodrigo Peláez porque el otro correo era muy engorroso era como el de la Casa Blanca tenía como muchos números era rarísimo pero estamos estamos recién empezando así que el correo nuevo es contacto arroba pulso once once punto com así que tenemos correo así que si no te llegó el link escríbenos a contacto arroba pulso once once punto com escríbenos y te mandamos el link para que puedas ver el taller otra vez les mando un beso gigante un abrazo Ruth te amo profundamente a todos ustedes muchas gracias nos vemos mañana en la noche en otro pulso los quiero chau chau bye bye chau 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 chau